Hola a nuestros amigos, soy Pablo y en este video voy a mostrarles una muy buena fecha que hemos embedido en nuestro mini controller. En este video les voy a enseñar una función que está muy buena que se la hemos incluido al mini controller. You know that when you are using the mini controller you don't have any of the sliders and buttons so you have to use the help of our GUI software, our GUI app. Ustedes saben que cuando usan el controlador mini, como no tienen ninguno de los botones ni de los potenciómetros, tienen que usar la ayuda de nuestra aplicación GUI. That works very well for applications where you have to do a lot of manipulations and you know change things like colors or zoom or you know any of the features of the lights, then you need to be able to do it through the GUI app. Eso funciona muy bien para cuando tienen que controlar todas las funciones de las robóticas, por ejemplo el zoom, algún color, un monograma, un gobo, tienen que sí o sí usar la ayuda de la aplicación GUI. But there are some specific applications where the only thing that you want to do with the mini controller is just do follow spotting and then everything else will be controlled from a third party controller, let's say you know something that you have, like a USB dongle with your own programs. But there is another application where you only what you want to do is use the mini controller with the joystick para hacer seguimiento de personas. Y todo lo demás lo van a hacer a través de un otro controlador que puede ser nuestro o puede ser de otra fábrica, donde ahí van a tener sus programas salvados y todo eso. Pero el mini solamente va a controlar lo que vendría a ser el follow spot. So in this case, with the GUI, I can do just that by just pushing on the joystick. You can see the the beams moving left and right when I do that. So aquí pueden ver, pueden apreciarlo que lo puedo hacer moviendo solamente el joystick para la izquierda y para la derecha. En este caso le estoy mostrando como los beams se mueven para la izquierda y la derecha respectivamente. However, if the only thing you want to do is follow spotting and you don't want to have a computer, you can just have a phone charger powering up your GUI mini for whatever reason. Like for example, you want to have an operator that doesn't have access to everything else. So you just want to have the mini controller without having to have the computer. But in the case where you don't want to have the computer with the GUI application, either because it has an operator that doesn't want to give you total access to all the functions, or because you don't want to have the laptop walking with your GUI when you are doing the follow spot, then what you can do is use the following trick. What you can do is do the next trick. On the shows area for buttons one or two or for shows one and two, you can save the location of a spot and then recall it without the aid of the GUI app directly from the controller. What you can do is, in the area of the shows, the shows one or two, you can save the location of a follow spot, as it is now in this moment, for example, and you can call it and grab control. So let me demonstrate that by saving two different spots. So one is going to be toward the left. I'm going to save that spot on show number one. So if you are using the controller normally, what you would do is just recall, you know, show one, let's say, and to be sure, So if you are using the controller normally, what you would do is just recall, you know, show one, let's say. Si usted estuviese usando el controlador normalmente, lo que puede hacer es, por ejemplo, llamar, voy a llamar el show número 2, usando la ayuda del GUI, y toma control sobre los settings que estaban salvados. Entonces, ¿qué haces si no tienes el GUI en el computador? vamos a usar un cargador de esos baratos de teléfono de 5 voltios la manera de reclamar el número 1 y el número 2 es usando el único botón que tenemos en el control para poder llamar los settings que salvamos en el show número 1 o en el show número 2 vamos a usar el único botón que tiene el controlador para llamar el show número 1 para llamar el show número 1 van a presionar este botón hasta que vean que el LED de arriba hace un blink eso reclama el show número 1 sin el GUI y ahora puedo tomar control sobre las luces hasta que no lo necesito más hasta que no lo necesito más y luego puedo desactivar las luces haciéndole un clic al blackout al botón del blackout la misma cosa es si quieres reclamar el show número 2 digamos que tuvimos un power cycling digamos que tuvimos que reclamar dos lugares diferentes durante un show porque hay dos diferentes implementaciones de la misma forma si queremos llamar el otro settings que teníamos salvado en el show número 2 lo podemos hacer con el mismo botón así que la única diferencia es que mantienes hasta que el blinken una vez y luego mantienes hasta que el blinken otra vez y de esa manera recuerdas el segundo setting de la forma de hacerlo es presionando el botón de blackout hasta que el LED hace el primer blink y lo siguen manteniendo apretado hasta que hace un blink por segunda vez y de esa forma están llamando los settings del show número 2 y de aquí pueden manejarlo luego si quieren usar las luces para otra cosa que no sea follow spot lo mantienen en blackout y todo lo que está mandando el otro controlador va a pasar a través del controlador mini y pueden controlar las mismas luces para otros efectos if you want to use the lights for different effects from the other controller that you might have all you have to do is to keep it in blackout from the mini and you can control these lights with the third party controller I hope you like this video please like and subscribe and I'll see you in the next one so this video is the and the 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 and the and